Inundadas las calles alternas a la avenida Rómulo Betancourt, que han dejado a autos sin poder movilizarse. Fuertes lluvias han afectado varias zonas del Distrito Nacional y de otras partes del país desde horas de la tarde. En el distrito, la lluvia comenzó alrededor de las 5 de la tarde, provocando serias inundaciones. Y nuestra compañera Ana Paula González, en directo desde la Miguel Ángel Monclus, nos tiene más. Adelante. Efectivamente, tal y como adelantan las calles desde la avenida Rómulo Betancourt hasta la Miguel Ángel Monclus, permanecen inundadas por las lluvias enregistradas desde esta tarde, que aún no cesan. El recorrido por estas calles alternas se observa los botes de basura nadando, obstruyendo el lento paso de los vehículos que han podido cruzar. Muchos esperan por ayuda para poder movilizarse. En la céntrica avenida Anacaón, el tránsito avanza con dificultad. Las intensas lluvias han prácticamente detenido el tránsito en esta vía. Además, se observan múltiples vehículos varados y que no logran evadir el agua y poder pasar. Desde este punto de la capital continuaremos este recorrido para seguir informándoles. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno a los estudios. Ana Paula, gracias. Al menos cuatro viviendas resultaron parcialmente afectadas por las lluvias en el sector de los Guaricanos, del municipio de Santo Domingo Norte. Los ocupantes de algunas de esas viviendas se resisten a salir. Tenemos a Wilkin de la Cruz en directo con más detalles. Adelante, Wilkin. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En el barrio El Cacique, primero, los residentes en esta comunidad han pedido a cuatro vecinos cuyas casas han resultado afectadas por las lluvias que ha generado esta onda tropical que abandonen las mismas. Sin embargo, los ciudadanos no quieren salir de sus viviendas, quizás por temor a perder algunos de sus ajuares. Ha tenido, inclusive, que venir una patrulla o una unidad de la Policía Nacional a tratar de convencerlos para que saquen sus ajuares o más bien para que ellos se retiren del lugar al menos hasta que las condiciones del tiempo mejoren. Uno de ellos dice que está confiado y entiende que no pasaría nada. Vamos a escuchar tanto a los comunitarios como a estas personas que se resisten a salir de sus hogares. Ahí había una pared, la pared se desbarazó y la tierra que estaba ahí bajó para allá. Yo le había gastado como 100 mil pesos a la casa para asegurarla y como quiera el agua se la llevó. Porque estamos luchando con ellos desde por la mañana para que se salgan, para que no haga una tragedia. Porque ella es la dueña de la casa y nosotros no queremos que nadie salga afectado. Pero ellos no quieren, los inquilinos no quieren salirse. Los residentes en esta zona también piden la ayuda del gobierno para volver a reconstruir sus viviendas una vez mejoren las condiciones del tiempo. Regresamos al estudio. Gracias, Wilkin. Bueno, en el kilómetro 16 de la autopista Duarte, justo en la entrada del municipio de Los Alcarrizos, decenas de vehículos quedaron varados, producto también de las lluvias. Tenemos en directo a Rosalina Lora, con más. Rosalina. Saludos, así es. Nos encontramos desde el kilómetro 16 de la autopista Duarte, específicamente en el municipio de Los Alcarrizos, aquí en esta vía principal, donde podemos observar cómo decenas de vehículos desde las horas de esta tarde, de este viernes, se han inundado y han quedado completamente varados. Aquí podemos observar varias personas que se acercan a tratar de ayudar y colaborar a estos conductores. En esta parte de la autopista Duarte, ustedes también pueden observar hasta dónde me llega el agua y estoy al borde de la vía porque no puedo moverme hacia allá en vista de que el agua nos impide poder visualizar bien dónde vamos a avisar. Aquí nos encontramos con Luis Eduardo y el Estado tratando de ayudar a estas personas que se han quedado varadas. Luis Eduardo, cuéntanos de estos vehículos aquí que tú has estado junto a otros jóvenes colaborando para que puedan salir. No, esto ha sido una situación muy difícil porque hay personas que quieren llegar a su hogar y se han quedado aquí para poder llevar el pan a su casa, se han quedado aquí, la cual decidimos. Yo y un equipito que tengo, poderlo sacar para que puedan llegar a su hogar. ¿Qué hable de esta situación? ¿Esto se repite cada vez que llueve aquí en el lugar? Eso varias veces, cada vez que llueve venimos para acá, dar uno de nuestros servicios a ayudar a alguien. ¡Ey, pues con un chico! ¡Ey! ¡Ey, pues con un chico! ¡Ey! 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 Esta es la situación en plena autopista Duarte, como ustedes están observando, toda la vía está totalmente anegada, los conductores, decenas de personas aquí en el lugar, visualizando la escena. Por el momento, es la información que tengo, vuelvo contigo a la escena. ¡Wow, Rosalina! Gracias por este trabajo impresionante, las inundaciones en esa zona. Bueno, Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, informó que dispuso de brigadas nocturnas y de emergencia para atender las inundaciones urbanas generadas por las lluvias caídas desde horas de la tarde como consecuencia de la vaguada que incide sobre el país. A través de un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, la funcionaria dijo que la alcaldía trabaja junto con los bomberos y la defensa civil para dar asistencia a los ciudadanos. Según informa la alcaldía, más de 100 brigadas están en las calles. Ciudadanos han reportado las inundaciones de avenidas, calles, centros comerciales y educativos, algunas estaciones del metro de Santo Domingo y vehículos varados en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Esas son las palabras de la alcaldesa de Carolina, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Les prometimos que vamos a ir en breve a el COE porque allá está el director de COE y ya estamos con nuestros equipos allá esperando que podamos realmente hablar de lo que ha ocurrido aquí en el Gran Santo Domingo. Había alertas, pero las personas parecían estar... yo estaba desprevenida, yo misma llamé al general y le dije, general, ¿qué es lo que está pasando? Entonces hablaremos de eso, hablaremos de lo que podemos esperar, pero estamos esperando esa rueda de prensa porque incluso la directora de meteorología también se ha desplazado hacia el COE para hablar de la situación y de lo que podemos esperar con respecto al resto del fin de semana. Les dijimos anteriormente, cuando iniciamos esta emisión, que durante el mes de noviembre completo, la lluvia, lo que dicen las estadísticas y las cifras, es de aproximadamente 130.5 milímetros de agua en el mes de noviembre. Bueno, hoy en tres horas, entre las 5 y las 8 de la noche, cayeron 60 milímetros de agua en la zona del Gran Santo Domingo. O sea que es casi la mitad de lo que cae en el mes entero de noviembre. De todo esto vamos a hablar cuando podamos ir al COE esperando que nos puedan hablar. Como vieron, estamos allá, las imágenes esperando, ahí están las imágenes que ven que van a dar información sobre lo que ha ocurrido. Les dijimos también que por lo menos dos muertos hasta este momento, aunque nos ha estado llegando información que hay más, pero no es confirmada y por eso no damos esa información al aire porque son rumores hasta el momento. Sí tenemos dos fallecidos, uno en Los Ríos, en La Cañada 800 y también uno en el sector de Villa Claudia, eso es por allá, por la Avenida República de Colombia y esos son los dos muertos confirmados hasta el momento por las lluvias. Ahora sí, otras informaciones que hemos tenido durante el día, la crecida del río Guayubín en Montecristi, que provocó el colapso de los ataguías utilizados para desviar el agua de la zona donde se construirá la presa de Boca de los Ríos, en Santiago Rodríguez, provocó pérdidas y daños en las fincas de varios sectores de esa provincia, mientras que moradores en sectores vulnerables de la demarcación piden a las autoridades reubicarlos en zonas seguras. Jessica Bellán se trasladó hasta Montecristi y nos cuenta más. Los terrenos del señor Alberto de los Santos en la comunidad Martín García en Montecristi, amanecieron este viernes totalmente inundados luego de que el río que cruza cerca de su propiedad sufrió una crecida pasadas las 11 de la noche del jueves y lo obligó a tomar medidas para no perder el ganado con el que se sustenta. Yo vine corriendo y saqué mis becerros que estaban ahí y después tratamos de sacar la vaca y sacamos la vaca, pero en eso yo pensaba que yo la traía toda. Me faltaron dos, me perdí dos. Mientras el señor Alberto trataba de salvar sus reyes en la comunidad La Engramada, en Santiago Rodríguez, próximo a Montecristi, las personas que viven cerca del río pasaron una noche en vilo luego de que la crecida los obligara a dormir fuera de sus casas, mientras clamaban a las autoridades les proporcionarán una reubicación segura. Mi mamá llama, ¿qué río está aquí arriba? Tuve que levantarme con los niños a esa hora, con el río botado y uno se podía quedar allá a aquel río a jugar a uno. Cayeron cuantas matas y estábamos bien asustados, que por favor, ya estamos cansados de mentiras. Debido a que el agua llegó hasta este nivel, las autoridades de esta localidad decidieron cerrar esta calle que da acceso al río. De su lado, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana explicó mediante un comunicado que por la crecida del río Guayubín en Santiago Rodríguez, se vieron afectados los ataguías que eran utilizados para desviar el agua de la zona donde se va a construir la presa Boca de Ríos en esa provincia. Los ganaderos y agricultores de los sectores visitados y otros aledaños esperan que además de construir la presa, las autoridades sacan los trabajos que aseguran requiere el río, para evitar crecidas cada vez que llueve. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.E. Cuando regresemos otras informaciones del día, además, póngame, director, esas imágenes que estamos esperando en el COE, esa rueda de prensa por parte del director del COE y también la directora de meteorología. Ahí ven, estamos ahí para darles la más reciente información, si posiblemente han incrementado las alertas hasta esta hora, o sea, a esta hora, mejor dicho, y qué podemos esperar para el fin de semana. Ya regresamos aquí en Noticias S.I.N.E. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro...